Tenemos ahora una última mesa, muy interesante, muy muy interesante, bueno todas la han sido, pero esta última mesa es especialmente interesante. Voy a iros comentando brevemente mientras van subiendo, mientras van subiendo a la mesa. Julio Mayol, que ya lo han citado varias veces por aquí, porque como sabéis muy bien los que estáis en el mundo de la comunicación y la salud, es de los doctores más activos en este campo, sobre todo de las nuevas tecnologías. Bueno, después haré una presentación un poquitín más detenida, ahora voy mientras se van sentando. Joaquín Martínez, que está entrando, que es el gerente de la clínica La Luz, ha sido gerente de muchos de los grandes hospitales de Madrid, nada menos, ha sido gerente del 12 de octubre, ¿no es así? También gerente del Ramón y Cajal, o sea de los grandes hospitales de Madrid, o sea que tenemos aquí a nuestro lado nada menos que al gerente de los grandes hospitales de Madrid y en estos momentos de un hospital privado, quizá también de los mayores que hay en España, yo diría en Madrid desde luego y por lo tanto en España. David, que es el vicedecano de posgrado de la facultad de medicina, además tiene en la mente, yo creo que os lo va a contar, tiene en mente potenciar el tema de la comunicación y la salud entre médicos, algo que creemos que es muy necesario y él tiene grandes ideas en relación con este tema, de potenciar especialmente el tema de comunicación médico-paciente. Me da la impresión, pero ya os lo contará él. Y finalmente, por último, pero no menos, last but not least, José Francisco Ávila, que es médico especialista de medicina familiar y comunitaria y él es el responsable del grupo de nuevas tecnologías de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia Comunitaria, y es el que lleva el tema de nuevas tecnologías de los médicos de familia de la Sociedad de Madrid. Por lo tanto, como veis, son todos grandes, realmente son grandes figuras, es la pura realidad, son grandes personalidades, perdonadme que os estés parada, que os suena un poco rimbombante, pero es que es así, son todos ellos de las grandes personalidades en el campo de la comunicación y la salud. Así que, si os parece bien, seguimos el orden que tenemos aquí en el programa, si os parece bien este orden, empezamos así, empezamos por David, y no voy a perder el tiempo ya en más presentaciones. Si os parece bien, todos tienen un enorme currículum, aparte de lo que he dicho, pero ya por lo que he dicho yo creo que os lo podéis imaginar, el currículum de todos ellos. Así que, como no tenemos mucho tiempo, sin más les damos la palabra. Adelante, profesor. Muchas gracias por haber venido a todos. Y de nuevo, gracias a los que nos siguen por streaming, nuestros alumnos del Máster de Comunicación y Salud, muchas gracias a todos que sé que estáis ahí. Así que, gracias. Y vosotros, a vosotros, por supuesto, los que estáis aquí a la espera de que terminemos a tiempo del partido. Adelante, profesor. Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Cuesta y a la Facultad de Ciencias de la Información. Y a la Facultad de Ciencias de la Información por la invitación a poder participar en esta mesa. Bueno, nosotros iniciamos un proceso de incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, eso que tanto se oye por ahí, ¿no? Y que en el año 2006 empezamos a definir las futuras competencias de grado. En esas competencias se fueron definiendo qué tenía que saber un médico para poder desempeñar su actividad. Hubo una definición de mapas de competencias, una adquisición de competencias y luego una evaluación de las competencias. Como resultado de ese proceso se generó el documento que tienen ahí, está colgado en la página web, quien quiera consultarlo puede consultarlo, y que permite saber qué es lo que tiene que aprender el médico, como les he dicho. Dentro de esas competencias que tiene que adquirir hay un componente grande, importante, sobre comunicación. La comunicación nos parece que es un elemento fundamental entre las cosas que tiene que adquirir el médico durante su periplo en la universidad. ¿Cómo hacerlo? Pues realmente hay muchas posibilidades. Una de las primeras es hacer una serie de asignaturas específicas. Eso, dado la carga de contenidos técnicos y científicos que tiene la carrera de medicina, es poco menos que imposible. Entonces, se optó por facilitar la adquisición de esas competencias de una forma transversal. Es decir, a lo largo del paso del alumno por la facultad, en particular por el tiempo que está en los hospitales, y va a ir adquiriendo esas competencias. ¿Cómo comunicar con la familia? ¿Cómo comunicar con los pacientes? ¿Cómo comunicar hacia la sociedad? Los diferentes ámbitos que tiene la relación del médico, la medicina, con los actores que tiene alrededor. Ahí tienen una relación de las competencias que al final se incluyeron. No pretendo verlas ni mucho menos, pero que vean que hay una gran cantidad de ellas que se contemplan y que, según se definió, prácticamente todos menos una tienen, si se dan cuenta, la máxima importancia, nivel 3, y deberían de hacerlo de una forma autónoma. La V significa que el alumno debe verlo, la T que debe hacerlo tutorizado, y la A que lo debe hacer de una forma autónoma. Es decir, todas las competencias de comunicación el alumno debía de adquirir una forma suficiente durante su periplo en la facultad de medicina. Nosotros seguimos trabajando durante bastante tiempo en esa actividad y recientemente nos hemos dado cuenta, recientemente a lo largo del proceso nos hemos dado cuenta de que hay una serie de áreas que están insuficientemente tratadas. Como consecuencia de ello, el año pasado hicimos una jornada parecida a esta, pero más que para difusión o para participación, era más una tormenta de ideas para ver qué cosas eran las que faltaban en el periplo que tenían de formación los alumnos. Participó la decana de esta facultad y, entre otras cosas, llegamos a la conclusión de que deberíamos de aumentar la relación existente entre la facultad de medicina y la facultad de ciencias de la información, incorporando profesores y actividades específicas que hasta este momento no se hacían, como asignaturas optativas y otro tipo de actividades, en ese sentido, actividades en las que, si no pasa nada, para el año que viene, participará, entre otros, el profesor Cuesta en esas actividades, actividades que se llevarán a cabo en los hospitales. ¿Cómo adquieren en el momento actual las competencias de comunicación del alumno? El alumno, desde tercero de medicina hasta sexto, inclusive, se incorpora a los tres hospitales que tenemos. Uno de ellos, el 12 de octubre, que está aquí su exgerente, el hospital clínico, el hospital Gregor Marañón y tres de los hospitales pequeños que también los tenemos vinculados. El alumno se va empapando, va adquiriendo, va asumiendo la forma de comportarse, la forma de comunicar con los pacientes, con los familiares, pero no existe una actividad reglada en sentido estricto. Por tanto, si tenemos unas competencias que nosotros tenemos que asegurarnos que el alumno las adquiere, ¿cómo las evaluamos? ¿Cómo sabemos que las ha adquirido? Puesto que, al no haber un examen, al no haber un trabajo de fin de asignatura en un sentido estricto, tenemos dificultades para saber si realmente ha captado esa competencia o no. Para eso, que es un poco el contenido fundamental de lo que les voy a contar, nosotros iniciamos la implantación de lo que se llama la ECOE, Evaluación de Competencias Objetivas Estructuradas. Es decir, es una serie de actividades que llevamos a cabo, en las cuales, para los diferentes aspectos, las diferentes competencias de carácter fundamentalmente transversal que adquieren los alumnos, las vamos a ir evaluando. ¿Eso en qué consiste? Hicimos un listado de las competencias que queríamos evaluar. Ahí pueden observar perfectamente el resumen, donde pone escala, apariencia, escucha, acordeabilidad, una serie de aspectos que se evaluaban en la actividad diaria del alumno, con una calificación entre 0 y 10, poco, regular, bastante, mucho, que posteriormente nos dimos cuenta que era demasiado difícil de objetivar y de evaluar de una forma tan atomizada. Entonces, se decidió resumir esa evaluación en los tres aspectos que resume la parte de abajo. Saber preguntar, saber escuchar y facilitar el discurso. ¿Y cómo lo planteamos? El equipo de Canal se planteó una serie de miembros solicitando proyectos de innovación docente y con la colaboración de la Cátedra de Educación Médica patrocinada por Ligi, obtuvieron dinero para hacer lo que llamamos la ECOE. Se inicia en 2005 con una serie de actividades y utilizamos los conocimientos previos que tenía el doctor Carretero de la Generalitat Catalana, que nos facilitó parte de la información. Foto del principio con nuestro anterior decano, de los que participaron específicamente en la ECOE. ¿Qué es la ECOE? ¿En qué consiste? Consiste en que en el hospital, un sábado de junio, dos sábados, porque se hace varias veces, el gerente nos cede una serie de consultas en donde a los alumnos se le colocan delante una serie de pacientes y de casos para que sean evaluados cómo los interpreta. ¿Y hay pacientes a los que se les deja que un alumno los trate, los mire, los explore? Realmente no son pacientes en sentido estricto, sino son actores que se han ensayado una serie de actividades y que van a tener una actividad estandarizada. Es decir, tienen una especie de, ahora lo van a ver, de dos sier que van siguiendo y saben qué tienen que contestarle en cada momento a lo que va haciendo el alumno. Y van apuntando si no les preguntan a determinadas cosas que el alumno, en función de su problema, de su enfermedad, debe de preguntarle o no. Ahí tienen un ejemplo de las diferentes estaciones. Hay una rueda compuesta por 21 consultas en las cuales los alumnos van entrando, tienen una primera sobre dolor torácico, una segunda sobre radiografía, una tercera... Es decir, hay una puerta que pone estación 1 en donde el alumno entra, no sabe lo que hay dentro y se encuentra un señor sentado que se le acerca y dice ¿qué le pasa? Las típicas preguntas de la propiedad de la médica. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué le atribuye? Son las tres preguntas clasicas, ¿no? A ver si las hace. Si es próximo, si es asequible, ¿cómo enfoca la actividad? Entran en las estaciones. Los alumnos entran, ahí ven un poco cómo se van desarrollando las actividades, duran 10 minutos en cada una de esas actividades y se les presentan una serie de casos. Son 14 casos, 21 estaciones, pacientes estandarizados con los que tienen que hablar, con los que tienen que comunicarse y, como les he dicho, el paciente va a ir apuntando qué le pregunta, qué no le pregunta, cómo se siente, si le facilita el hablar, si le interrumpe, etcétera, etcétera. Hay una serie de informes clínicos en donde la comunicación se estudia menos, pero sí se evalúa la capacidad que tiene el alumno de comunicarse con otros profesionales, porque cada vez que tú haces un informe, si la letra no es buena, si el texto no se desarrolla de una forma adecuada, si no tiene todo el contenido que debe, el receptor, el cliente de ese informe no va a poder tomar las medidas adecuadas. Hay una serie de maniquíes y una serie de observadores que van tomando los datos de la actividad del alumno. Esa evaluación completa en donde, aparte de la comunicación, se evalúan otra serie de cosas, dura 4 horas y 45 minutos. Se hace una jornada por la mañana y otra jornada por la tarde. Aquí les voy a poner un ejemplo. Quedan 3 minutos. En el ángulo inferior izquierdo ven cómo se está tratando a un paciente, que es un actor, que es un actor que sabe qué es lo que le tienen que impreguntar. Arriba es como un maniquí, un parámetro cardíaco, una parada cardiorrespiratoria. Aquí a la derecha están cogiendo una vía. Y aquí abajo están dando unos puntos de subida. Hay 8 o 10 casos como los del paciente, en donde se va a ir evaluando cómo se desarrolla esa actividad en el sentido social. Yo creo que con lo que se ve ya... Los alumnos van pasando de una consulta a otra y se les van planteando los diferentes problemas que deben de resolver. Hay una serie de descansos. Bueno, es una jornada bastante completa. ¿Y qué evaluamos? Fíjense, de todo lo que evaluamos pueden observar que aspectos tan importantes como la amnesis, es decir, las preguntas que le hace el médico al paciente tienen un peso, aquí a la derecha lo ven, de un 20%. La exploración física, que es la exploración que hace el médico tocando, palpando e investigando cómo se encuentra el paciente, es un 15%. La comunión es un 15%, es tanto como la exploración física y casi tanto como la anamnesis. O las habilidades técnicas, es la capacidad que tiene para coger una vía o para dar un punto, tienen una evaluación, un peso menor en la evaluación transversal que pueda tener la comunicación. Hay otro aspecto que es importante, aunque tiene un peso mucho menor, que es de 5 en las relaciones interprofesionales, es decir, la capacidad que tiene el médico de comunicarse con una enfermera, con un farmacéutico, con un fisioterapeuta, con otro profesional de los que está actuando y trabajando en el hospital. En esta diapositiva pueden ver qué peso sobre el total tiene la comunicación en casos clínicos como un dolor torácico, como una fiebre y un síndrome tóxico, un prostatismo, una glucemia, etc. Hay algunos de ellos que, como puede usted observar, en la medida de una glucemia, de la cantidad de azúcar en sangre, el médico en principio no va a tener que comunicar, porque es una habilidad estrictamente técnica y no es evaluado desde un punto de vista de comunicación. Y pueden observar que, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, que es una relación médico-paciente que tiene mucho que ver con la comunicación, el peso global de la parte de comunicación en la evaluación específica de ese caso es de un 36%, es decir, un peso muy alto respecto a otras, como puede ser un dolor torácico, en el que hay otras pruebas que son mucho más útiles que la propia comunicación con el médico-paciente. También ven a la derecha el peso que tiene la capacidad de comunicarse con otros profesionales. Esto es la... vamos a ver... mejor esta. Es el resultado total de cada uno de los pacientes que hemos ido evaluando, de los alumnos que hemos ido evaluando. En verde es cuando el profesional... Esto tiene que ver solo con competencias de comunicación, hemos quitado el resto de las competencias. Cuando el profesional, el alumno en este caso, que sería el casi médico, va actuando, eso es un alumno, en sentido vertical, hemos puesto cómo han ido funcionando las diferentes evaluaciones del alumno. Fíjense la cantidad de aspectos que se evalúan relacionados con la comunicación. Eso sería un paciente estandarizado, serían las tres preguntas, los tres aspectos que se evalúan en cada uno de los pacientes, en los diferentes alumnos que van pasando por la rueda. Y eso en general sería una rueda completa. Es decir, las 20 estaciones con los diferentes alumnos que van pasando en un momento determinado. Vamos a ir terminando para no... ya vista la hora. Si se dan cuenta, aquí vamos a ir viendo la capacidad que tiene entre 2006 y 2009 entre 2006 y 2009 de medir la mejora en las competencias que hemos ido adquiriendo. En la curva amarilla aparece los datos que teníamos de la capacidad que tenían los alumnos de comunicarse en 2006, un 65%. Conseguimos posteriormente, en 2008, puesto que el alumno sabía que se le iba a evaluar en estas competencias, se esmeraba en adquirirlas durante el periodo hospitalario. O sea, la propia necesidad de tener que examinarse a final de curso, a final de sexto, para sacar el título sabiendo que te iban a evaluar en comunicación, le esforzaba a ir adquiriendo ese tipo de competencias. Aquí se ha pasado. Y actualmente estamos en cifras por encima del 70%. Se considera que evaluaciones de la competencia por encima del 70% son unas competencias suficientes. Sin embargo, tenemos que decir que el aspecto de relaciones interprofesionales, aunque hemos mejorado, como se puede ver aquí en el lado derecho, pues nos deja bastante que desear. Es decir, muy sucintamente les he comentado cómo estamos tratando de trabajar, de identificar qué aspectos podemos mejorar. Los alumnos saben que, como se les va a evaluar con esto, hacen un esfuerzo importante en adquirir competencias de comunicación, pero tenemos un montón de áreas que no trabajamos. Aquí se trabaja exclusivamente la relación médica-paciente, que es en la que la facultad, en el momento actual, tiene actividades. Como ya les he dicho, con el fin de modificar este tipo de dinámicas, en el momento actual estamos planteándonos incorporar actividades, no de carácter transversal, sino verticales, seminarios, talleres y asignaturas, en los cuales se les dé formación específica de comunicación, no solo médico-paciente, sino médicos familiares, médico-sociedad, etc. Uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos en esta situación es que, claro, las actividades de este tipo son obligatorias, o entre hacer una actividad, una asignatura optativa, como puede ser cardiología pediátrica y hacer comunicación, en principio un alumno de medicina se va antes a cardiología pediátrica, que a comunicación, con lo cual tenemos que hacer un poco de ingeniería, de inventar de qué forma los podemos motivar. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar y nada más. Muchas gracias. Bueno, vicedecano, muchísimas gracias. La verdad es que es una verdadera satisfacción ver a los médicos clínicos tan interesados, ya sé que siempre lo han estado, pero ahora especialmente interesados en introducirlo en el mundo de la academia, el campo de la comunicación médico-paciente o especialista sanitario-paciente. Muchísimas gracias, querido vicedecano. Bueno, Julio Mayor, como sabéis, es uno de los grandes expertos en tecnologías, de hecho él es el director de, ¿cómo es la cosa? Director de Innovación del Hospital Clínico, ¿no? Efectivamente. Director de Innovación del Hospital Clínico. Está además ahora dirigiendo un proyecto entre la CAM, entre Madrid y el MIT de Boston, en Estados Unidos, uno de los proyectos más interesantes que hay en este sentido. No sé si él querrá o podrá pensar hablar de esto, pero es uno de los temas más interesantes que está desarrollando el profesor Mayor. Muchísimas gracias por haber venido, por compartir aquí nuestro tiempo, tu tiempo con todos nosotros. Gracias, Julio. Pues muchas gracias, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por estar en una mesa, además, que comparto con mi vicedecano, porque yo soy profesor de la universidad esa que está al otro lado de la calle, es decir, medicina. He dicho antes en Twitter que era curioso que la Facultad de Ciencias de la Información estuviera enfrente de la de Medicina y una buena amiga y periodista de Diario Médico me ha contestado que si no era más cierto qué medicina está enfrente de Ciencias de la Información. Y le he dicho que no porque nosotros estamos aquí antes. Esa facultad está aquí antes. Luego con Joaquín, con Carlos, un placer compartir. Mesa, como soy conocido por ser mediático y de esa manera en la que me insultan más habitualmente, es el médico mediático o el que vende humo o el especialista en tecnologías, pues no he traído un PowerPoint para evitárselo. Y simplemente voy a contarles tres cosas. ¿Por qué creo que la comunicación es importante para los médicos, para los profesionales sanitarios en general? Desde el punto de vista de un médico asistencial, porque dirijo, soy coordinador de la unidad de cirugía colorectal, 11 cirujanos operando en esta institución que está allá arriba, que es la segunda más antigua de la ciudad en el ámbito sanitario, el Hospital Clínico San Carlos. Segundo, ¿qué hay de nuevo en esto de las tecnologías de la información para comunicarnos? Y tercero, ¿cuáles creo que son las oportunidades para los expertos en comunicación, los periodistas u otros expertos en comunicación, en el futuro en ese ámbito? Y voy a intentar hacerlo lo más breve posible. ¿Por qué es importante la comunicación para los profesionales sanitarios? Porque la curación, suelo decir, la curación empieza por la comunicación. No basta con ser el más sabio si uno no es capaz de transmitir esa información a aquel que necesita ayuda. Si uno no es experto en la transmisión de información, da igual cuánto sepa uno. Es totalmente irrelevante. Y eso en la COE se tiene en cuenta. Evidentemente, eso era algo que se daba, por supuesto, en nuestra formación durante mucho tiempo, durante todos estos siglos pasados, porque era la evolución, nos habíamos convertido en superexpertos, teníamos un gran diferencial entre el conocimiento que teníamos nosotros, los profesionales sanitarios en general, especialmente los médicos, y el resto de los ciudadanos, y eso era nuestro tesoro. Nadie tenía que acceder a eso. Eso nos daba el poder. Y de hecho, seguimos siendo considerados la profesión más importante. El vicedecano a lo mejor se mueve porque voy a empezar a ser un poco hereje, pese a ser médico. Era nuestro tesoro, eso nos daba poder. Y además, nunca decíamos que no sabíamos. No, no, no. Todo era muy complejo, muy difícil de entender. Tendrá usted que estudiar medicina seis años para saber lo mismo que sé yo. El conocimiento era nuestro. Y ese ha sido un modelo paternalista que ha servido durante mucho tiempo porque la sociedad era la que era. O sea, no estoy despreciando ese modelo. Ese modelo era el que correspondía para la sociedad de aquellos momentos. Esta es totalmente diferente. Totalmente diferente. Los ciudadanos, especialmente en los países desarrollados, han tenido un acceso a la educación que les permite entender claramente lo que les explicamos. Y además, tienen conciencia de que son titulares de su propia salud. Por tanto, hemos abandonado el despotismo ilustrado de todo para el paciente, pero sin el paciente, a un modelo de compartición de riesgos. En el que nosotros lo que hacemos es poner a su servicio nuestro conocimiento y nuestros servicios asistenciales para que ustedes tomen con nosotros una decisión sobre aquellas actuaciones que van a hacerles estar mejor o no. Por tanto, la comunicación resulta esencial. Cualquier fallo en el proceso de comunicación entre el experto, sea médico, enfermero o farmacéutico, y el ciudadano, cualquier fallo en formación, produce y está constatado conflictos enormes. Y, de hecho, una de las causas más frecuentes de demandas contra los médicos, de demandas no solamente en el ámbito jurídico, pero en el ámbito hospitalario, y el doctor Martínez puede dar fe de ello, puesto que ha sido gerente de un hospital con una tremenda capacidad, un hospital muy potente como el 12 de octubre, para hacer muchas cosas, pero habrá visto que las quejas contra los profesionales surgen en la mayoría de los casos de problemas de comunicación y de información, de transmisión de información, en unas expectativas creadas diferentes entre el profesional y el ciudadano. Por tanto, no solo es necesario dar información para que el ciudadano pueda tomar decisiones autónomas sobre su salud, sino para evitar las disfunciones del sistema, y también para evitar esta enfermedad de las expectativas que nos está rigiendo hoy en día, cuando la mayoría creemos que podemos conseguir cosas, que ahora mismo podemos conseguir muchas, pero mejores de las que realmente podemos conseguir. Con lo cual, cada vez se crea un diferencial mayor entre las expectativas en realidad, y eso produce una enorme insatisfacción social. Por tanto, esa es la primera parte del mensaje. La comunicación para los profesionales sanitarios es una obligación, y no solamente en el uno a uno con el enfermo, sino en el profesional con todo el entorno que está relacionado con la atención a prestación de servicios sanitarios. La segunda parte relacionada con esta es ¿podemos desmontar la complejidad del conocimiento actualmente? Es decir, los médicos tenemos que generar ese conocimiento, ese conocimiento es complejo, pero nuestra obligación es desmontar esa complejidad y hacerlo accesible a todo el mundo para su grado de formación, evidentemente. Podemos, sí, ahora mismo tenemos, podemos hacerlo, porque cuando uno llega a ser un experto debe ser capaz de explicar eso para que cualquiera pueda entenderlo, si no, no es un experto, es simplemente un erudito, alguien que se ha leído muchos libros, no es un experto. Segundo, disponemos de canales de comunicación, de herramientas que no estaban disponibles hace diez años. Y esto depende de esto. Antes lo han visto, depende de esto. Antes, para que un médico llegara a la población o publicaba en una revista de alto impacto y eso aparecía en los medios de comunicación porque alguien había curado a un ratón y decían eso de ya hay suerte, si eres ratón te podemos curar el cáncer. O hacías algo que te permitía ir a saber vivir para hablar ante millones de personas e intentar en poco tiempo transmitir un mensaje lo menos distorsionado posible. Hablar en directo improvisando sobre una enfermedad no es algo sencillo y a veces se lanzan mensajes que no están suficientemente explicados. Y eso tiene su técnica y tiene sus dificultades. Pero hoy en día disponemos de herramientas que además saltan al profesional de la comunicación que estaba antes en medio y que servía en algunos casos de traductor. Ahora mismo, pues un mensaje que yo lanzé en Twitter tiene mucho más impacto probablemente que si publico en Nature porque tengo 6.000 y pico seguidores con que me retuiteen algunos de los que tienen 10.000 el impacto de cualquier cosa que yo diga es muy superior a la que el más sesudo de los científicos pueda tener publicando en Nature. Y eso cambia totalmente el orden de las cosas. Y además trae reflexiones sobre la responsabilidad de los profesionales sanitarios cuando dicen cosas en los medios. Ayer tuvimos un desgraciado evento en el que no un profesional sanitario pero un político o alguien en el Congreso dio una información que no era exactamente correcta y eso produce sufrimiento en todos aquellos que le entienden, numerosos seguidores. ¿Y cómo se lanza uno a decir eso si no tiene...? Esto tiene sus buenas cosas, podemos llegar a mucha más gente y podemos llegar mucho mejor pero tenemos responsabilidades en cuanto a los mensajes que lanzamos. Y eso crea además un conflicto desde el punto de vista deontológico, Teresa Alfagemia está por aquí antes, ¿cuándo soy profesional o cuándo no soy profesional? ¿Cuándo estoy en las redes sociales? ¿Debo decir o no debo decir ciertas cosas? ¿Cómo es percibido eso por los otros? Claro, en Twitter, en Facebook, eso es difícil de resolver puesto que estamos antes de la adolescencia de la tecnología. Para la mayoría de los que estamos aquí somos niños, algunos han llegado a un grado mayor de madurez, pero la mayoría están empezando a caminar. ¿Qué se puede o qué no se puede decir? En mi caso lo tengo muy claro, yo soy Julio Mayor, soy responsable de lo que digo y digo lo que digo y no soy médico de 8 a 3 y luego no lo soy y al revés, soy un ser humano que tiene, comete sus errores, tiene su cierta ideología y tiene sus percepciones sobre lo que ocurre en la vida. Y si me apetece tuitear una canción de Whitney Houston, lo hago. Y no veo por qué va a correr peligro mi reputación, pero puede ocurrir, puede ocurrir, mi reputación como profesional por tuitear una canción de Whitney Houston. Pero todo eso, todo eso no sabemos cómo se relaciona ahora con los ciudadanos que me siguen, algunos de los cuales son pacientes míos. Por otro lado, existen otros riesgos. Ya son dos veces las que me suplantan la personalidad en Facebook. Lo cual a mí no me importa mucho, sinceramente. Es decir, que digan de mí pues que cualquier cosa no es algo que me preocupe. No he cometido ningún delito, no tengo conciencia de que no he cometido ningún delito. Lo digan o no lo digan, me da igual. El problema es qué supone eso para los pacientes. Porque lo descubrí en una ocasión en la que una paciente intentó contactar conmigo a través de Facebook y me dijo ¿Usted es el doctor Mayor de verdad o el otro? Dice, ¿cómo el otro? Es que hay otro que se llama igual que usted. Y efectivamente, había cogido una foto mía de Internet, de Google, la había puesto en Facebook, había puesto mi nombre con mi segundo apellido que yo en el mío no lo tengo. El problema está en que había personas que podían estar dando información a ese ciudadano teniendo en cuenta que era yo y que pensaban que era yo. Entonces, ahí sí que se producen problemas. Lo denuncié a Facebook. Facebook la última vez me dijo que no había suficientes, la primera vez lo quitaron, la segunda, que no había suficientes motivos para considerar que estaba cometiendo ninguna irregularidad. Y ahí sigue. Además, tiene una foto incluso que me ha cogido con mi hija mayor hace muchos años sujeta en una mochila. Pero hay que reconocerlo. ¿Es eso peligroso o no? Hay que reconocerlo. Hay que empezar a reconocer no hay ninguna acción humana que sea buena o mala per se y hay que reconocer que tiene ventajoso, que tiene riesgo y cómo poner en marcha un plan para la gestión de esos riesgos. Y eso es muy importante en la comunicación. Twitter pasa prácticamente lo mismo. Cuentas falsas hay muchas. Pero también se comentó antes, si uno no está, no se entera. En mi caso, me habían suplantado la personalidad a mí, pero no solo a mí. También al profesor Torres del hospital clínico, al profesor Díaz Rubio del hospital clínico, pero como ellos no estaban, no se enteraron, tenía que ser yo el que denunciaba esa suplantación. Es decir, no estar no garantiza absolutamente nada. Si alguien quiere ir a por ti, va. Lo que hay que hacer es empezar a gestionar eso de una manera diferente a lo que pensábamos que era en tiempos anteriores. No es esto es horroroso, se va a acabar el mundo, porque no se va a acabar. Simplemente tenemos que cambiar la manera en que resolvíamos los problemas con nuestra identidad, que antes nos preocupaba solo si nos robaban la tarjeta. Aquí te pueden suplantar la personalidad. Y finalmente, lo que quería decir es cómo podemos llegar, nuestra preocupación desde la unidad de innovación es cómo hacer llegar el conocimiento al ciudadano. Twitter, Facebook, eso es antiguo, eso es muy antiguo, eso no son nuevas tecnologías, eso ya está pasado. Lo último ahora es utilizar aplicaciones móviles, que es ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente, un smart? iPhone, bueno pues prácticamente todos. Pues en el hospital clínico hemos lanzado la primera aplicación para explicar a los niños qué es el asma, está hecha por los pediatras con una empresa en la unidad de innovación y aquí se va explicando al niño pues qué es la respiración, cómo se mueven los pulmones y se le va contando de una manera que hace que cuando ha pasado un módulo y se ha y ha aprendido ese módulo puede ir a los juegos, es decir, gamificamos el aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo último? Que los ciudadanos, esta es una aplicación que está disponible en la Apple Store de manera gratuita, que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento que nosotros tenemos pero al nivel que ellos pueden hacerlo útil. Esto es en principio unidireccional, este es el primer módulo y lo que hacemos es lanzar información muy básica, muy asequible, aunque parezca fácil y es complicado hacer esto por todo el proceso que hay que llevar de registro de propiedad intelectual, de gamificación, esta es la primera parte, eventualmente podremos recibir información de vuelta de los usuarios sobre cuál es su problema de salud, cómo lo están manejando, si hay eventos a lo largo del tiempo, de manera que no dependamos de visitas puntuales una vez cada año o dos veces al año, cuando te cuentan lo que les pasó un ataque de asma que tuvieron hace dos meses, ya estás un poco fuera de juego. Esto nos va a permitir, evidentemente, que lleva un tiempo es secuencial, obtener comunicación verdadera. Nosotros primero informamos y luego valoramos el feedback que nos van a ofrecer a través de esto. El poder de estas nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que yo tengo tres hijos, los tres tienen smartphones y se pasan el día jugando a esto, esto va a ser absolutamente natural. Ya lo es para ustedes y ya lo es para mí, para ellos lo va a ser mucho más. Y Twitter va a convertirse en un divertimento, es algo donde uno se va a relacionar socialmente y poco más. Pero no es tan tontería como parece Twitter. Eso es lo último que les quería contar. Para qué se... ¿Cuáles son los retos de comunicación? Twitter, Facebook son enormes bases de datos. Enormes bases de datos que contienen datos y si se procesa bien, información. Hay que explotar eso con un objetivo sanitario. En Madrid en cuatro semanas se producen aproximadamente 2,2 millones de tweets que contienen información variada. Mucha de ellas desestructurada pero hoy en día es posible hacer data mining y terminar encontrando estructura donde no lo había. Con análisis semántico de los tweets se pueden generar herramientas para evaluar la epidemia de gripe en Madrid y eso estamos colaborando con la Universidad Carlos III. Tenemos hecho algún estudio preliminar y nos permite adelantarnos dos días al centro epidemiológico sobre la incidencia y además nos permite saber porque están geolocalizados dónde están esos focos de mayor prevalencia y además cómo se distribuyen cómo empiezan en la periferia de Madrid y van abordando hacia el centro porque mucha gente vive en ciudades dormitorio va y viene eso en el futuro servirá bien interpretado para hacer diseño de políticas sanitarias reales no meramente reactivas sino planificar acciones y además nos permitirá saber cuál es la percepción cuál es el estado de salud de nuestra población o qué opinan sobre los recursos sanitarios en determinadas zonas es simplemente una cuestión de análisis correcto de los datos y después de la información eso bien procesado al final es conocimiento mucho conocimiento por tanto un reto para los profesionales de la comunicación va a ser trabajar con esas redes que además serán también direccionales en este caso es intuitivo que si yo tengo seis mil seguidores pues debo ser más o menos influyente pero mediante el análisis de las bases de datos se sabe quién realmente es influyente y se pueden lanzar mensajes dirigidos que permitan utilizar esa red para difundir alarmas información educación que puede ser extraordinariamente potente en el futuro suena un poco a gran hermano suena un poco a gran hermano pero evidentemente no lo es porque si el mensaje no es correcto las redes hacen como es la complejidad hacen como las bandadas de pájaros que se mueven todas al unísono cambian trayectorias no todo es predecible no todo es predecible siempre que es predecible siempre que uno tenga buena voluntad y sea transparente cuando se empieza a engañar la gente lo percibe y cambia su comportamiento así que básicamente la comunicación es esencial como resumen la comunicación es esencial tanto a nivel individual como a nivel colectivo para los profesionales sanitarios segundo las tecnologías de la información están evolucionando a gran velocidad y son una herramienta muy útil para desmontar la complejidad del conocimiento y hacerlo llegar al titular de ese conocimiento que es el ciudadano que es el que nos paga por generarlo y finalmente hay un gran campo de trabajo en el análisis de la información que se contiene en las bases de datos en las redes sociales y su buen uso con objetivos sanitarios muchas gracias muy bien muchísimas gracias profesor muchas gracias Julio a continuación tiene la palabra José Francisco Ávila que como os dije antes es el responsable de nuevas tecnologías dentro de la sociedad Sumanfic la Asociación de Médicos de Familia y Comunitario que son tradicionalmente uno de los especialistas más ocupados y preocupados con el tema de la comunicación y la salud puesto que como su propio nombre indica es medicina de familia y comunitaria muchos de los grandes planes de salud pública prevención etcétera están o deberían estar si hubiera recursos suficientes en el campo de lo que tradicionalmente llamada la primaria ¿no es así? adelante así es muchas gracias Ubaldo muchas gracias a los organizadores de estas jornadas por invitarme es horroroso hablar siempre después del doctor Julio Mayor por su capacidad de oratoria que no ha necesitado apoyo y yo con vuestro permiso y el permiso de mis compañeros de mesa me voy a tener que mover para poner las diapos no tengo una tableta si va para con la ipad ¿no? conectas a la ipad o la que sea no sé si es si casi nos vemos lo vemos mejor desde abajo un segundo entonces vamos a ver bueno a ver si la tecnología nos reconoce antes de empezar quien es María Miret luego hablamos eso es lo bueno que tiene Twitter bueno yo os venía aquí a plantear un reto ¿vale? yo soy médico de familia trabajo fundamentalmente en actividad asistencial en un centro de salud en una zona semiurbana de Madrid veo un montón de pacientes todos los días lo bueno lo bueno que tiene mi especialidad es que cada persona que entra por la puerta tiene un problema completamente diferente y de en una esfera física o psicológica completamente diferente con lo cual hace que mi jornada laboral sean entre 40 y 45 retos que me planteo todos los días bueno pues os decía que tengo un montón de retos diarios como nos ha contado el vice decano en esta misma mesa los médicos en general somos comunicadores sin ser periodistas estamos continuamente comunicando buenas noticias malas noticias estamos manejando datos muy íntimos de la mayoría de las personas que nos vienen a ver en la consulta y sobre todo estamos acompañando al paciente en un proceso de toma de decisiones complejo sobre su propia salud que también ha abordado el doctor Mayor previamente y en relación a esto iba el reto que os quería que os quería proponer yo he hecho una búsqueda sobre un concepto que no sé si conocéis que se llama el paciente experto ¿conocéis lo que es el paciente experto? son las 6 de la tarde estamos medio dormidos esperando el partido bueno pues el paciente experto para muchos médicos es un logro y un objetivo a conseguir aunque para otros sea una utopía y haciendo esta nube de etiquetas en internet pues me he encontrado más o menos con estas palabras que nos pueden definir el paciente experto y para definirlo he cogido una definición académica de dos autores Falcón y Luna publicado en la revista Comunicación y Salud donde nos dice que para lograr que un paciente sea experto tenemos que hacer un proceso que se llama alfabetización en salud y nos la define como el proceso que implica saber cómo acceder a la información sanitaria adecuada cómo interpretarla cómo juzgarla cómo aprovecharla para ser capaces de tomar decisiones sobre su propia salud como individuo y la salud de la comunidad Para eso tenemos que tener una serie de características la relación con el paciente experto tiene que tener una serie de características y probablemente las más importantes sean estas La autoconfianza que tiene que tener el paciente hasta ahora como decía el doctor Mayor en una filosofía encaminada hasta ahora en que la relación médico-paciente era una relación paternalista es el propio paciente cuando llega a la consulta a la hora de tomar decisiones dice no, usted sabrá usted es el médico usted es el que sabe se abandona en la toma de decisiones y probablemente para que un paciente llegue a ser un paciente experto tiene que tener una propia confianza en que lo pueda hacer que participe en la toma de decisiones y para que participe en la toma de decisiones todos le tenemos que dejar participar es decir el paciente tiene que querer participar las instituciones sanitarias tienen que dar foros para que el paciente pueda participar y el profesional sanitario tiene que dejar participar al paciente por supuesto mantener siempre la dignidad y el respeto y el hecho de que el paciente pertenece a una sociedad una sociedad donde vive donde tiene una serie de normas y esas normas están condicionando todas las decisiones en salud ¿y por qué es importante? bueno pues tomando una adaptación de lo que deberíamos saber sobre la educación sanitaria aquí aparecen los puntos más importantes por el cual dar importancia a este hecho que es la alfabetización en salud probablemente no solamente es entender o comprender los prospectos de los medicamentos o la información nutricional de los alimentos sino que el paciente sepa manejar su propia enfermedad crónica que sepa reconocer los sesgos de la información reportados por los medios de comunicación y por la publicidad promocional etcétera pero sobre todo ese experto es importante porque el paciente experto tiene mucha más calidad de vida es decir el hecho de que una persona sepa sobre su propia enfermedad y tenga capacidad de decidir sobre ella le hace que su calidad de vida mejore decía el doctor mayor que gracias a las nuevas tecnologías probablemente la comunicación entre el profesional sanitario y la ciudadanía podía ser directo más directo sin necesidad de intermediarios pero yo os digo que todavía los medios de comunicación tradicionales tienen un poder tremendo cuando un personaje mediático últimamente ha ocurrido una política o una actriz famosa tienen un cáncer de mama y lanzan un mensaje a la ciudadanía que no tenga ningún fundamento científico la alarma social que generan a través de los medios tradicionales de comunicación de masas como puede ser la radio o la televisión os aseguro que en las semanas siguientes nos pasan factura a todos en la consulta con mujeres alarmadas porque tal actriz o tal política ha hecho una recomendación posiblemente poco afortunada en un medio de comunicación bueno pues con esto os quería decir que realmente los profesionales sanitarios claro que tenemos un papel importante directo en la transmisión de información pero vosotros como profesionales de la comunicación como periodistas también tenéis una responsabilidad muy importante en todo ello seguís siendo intermediarios seguís siendo intermediarios entre la información sanitaria generada por los sanitarios y la población general y probablemente porque todavía pocos médicos estamos metidos en redes sociales utilizando herramientas que nos permitan una comunicación directa con los pacientes y por otro lado porque yo creo que esas herramientas nos pueden servir mucho a nivel personal a tener una relación con el paciente pero quitando personajes mediáticos como el doctor Julio Mayor que si es cierto que lo que dice tiene impacto muy alto en redes sociales pues la mayoría de los profesionales sanitarios aunque estemos inmersos en las redes sociales pues no vamos a tener ese impacto social el papel del profesional sanitario en general en la comunicación y en la relación en la comunicación en la salud está en muchos sitios no solamente está en la consulta está en grupos de educación para la salud que hacemos en centros sanitarios está fuera de los centros sanitarios estamos poco y deberíamos estar más en las aulas estamos poco y deberíamos estar más en las asociaciones de vecinos estamos pocos y deberíamos estar más en las facultades porque salud es un concepto muy amplio y desde mi perspectiva desde médico de atención primaria pues yo quiero defender dos cosas que hacen que yo sea un agente comunicador en salud que pueda tener mucho más peso que cualquier compañero especialista en un centro hospitalario y es la proximidad con el paciente sobre todo la proximidad geográfica la proximidad de acceso horario y la continuidad asistencial llevo 15 años atendiendo la misma consulta a muchos adolescentes que ahora les estoy poniendo la vacuna de los 14 pues he visto a su madre embarazada y ese hecho esa confianza hace que se aborden una serie de temas en la consulta de atención primaria y se aborden de una forma que probablemente en otros tipos de servicios sanitarios pues no se pueden dar bueno y a todo esto como decía el doctor Mayor según internet y internet que sobre todo en las primeras intervenciones se ha hablado como un poco con un poco de miedo a la herramienta yo creo que vosotros que sois más jóvenes que yo aunque no sois nativos digitales la mayoría de vosotros pero internet como herramienta no es ni buena ni mala es lo que debemos es saber utilizarla entonces yo creo que la posibilidad de tener una comunicación sincrónica o asincrónica directamente entre el profesional sanitario y el paciente el ahorro de tiempo que nos produce la posibilidad de generar mensajes estandarizados aunque luego los personalicemos en cada a cada uno de los pacientes pero si yo tengo que explicar una serie de conocimientos y los grabo en vídeo y ese vídeo se lo voy dando a mis pacientes probablemente esté dando una información en un soporte atractivo en un soporte que el paciente lo pueda reproducir en su casa tantas veces como quiera que no necesariamente se tiene que quedar con toda la información en una comunicación verbal en la consulta y además me permite revisar el contenido de ese vídeo de forma que siempre lo pueda pulir y dar la máxima calidad posible y sobre todo en estos tiempos que corren donde todos damos muchísima importancia al tiempo eliminar barreras de tiempo y eliminar barreras de tiempo y espacio a la hora sobre todo se me ocurren en mi caso de numerosas consultas burocráticas que tengo que acceder pues las puedo solucionar y las estoy solucionando ahora mismo gracias a correos electrónicos whatsapp y otros sistemas de mensajería bueno pero esto nos exige a mí como profesional sanitario a vosotros como profesionales de la de la de la comunicación y del periodismo nos exige una serie de requisitos una serie de habilidades en comunicación que a vosotros os están enseñando a mí me ha encantado oír al vicedecano yo debí llegar tarde a este sistema de comunicación y nosotros hemos tenido que aprender comunicación en formación posgrado y aprender mucho a base de equivocarnos pero esas habilidades en comunicación las compartimos habilidades en formación y educación ha estado hablando ahora mismo el doctor mayor de gamificación herramientas de aprendizaje a través del juego por ahí es por donde yo creo que va a ir la comunicación sanitaria a mí en twitter cada vez me siguen más profesores y yo sigo cada vez a más profesores porque yo creo que no solamente es la comunicación lo importante en la salud sino la formación y una serie de habilidades en manejo de herramientas herramientas digitales no voy a insistir más en ellas ya hemos hablado de los blogs la importancia de las comunidades virtuales y ahora el presente que son las aplicaciones para smartphone y pues bueno mi sociedad un poco siguiendo esta línea de ver la necesidad de la comunicación entre los profesionales sanitarios y pacientes creamos el grupo de nuevas tecnologías que desde el año pasado se llama de nuevas tecnologías comunicación y social media elaboramos este blog que fundamentalmente damos información no de salud sino de comunicación en salud os invito a que nos visitéis y a nos sigáis en todas las redes sociales que estamos en casi todas y por último deciros que bueno que esa herramienta que es la herramienta tradicional del sanitario del fonendoscopio con ese libro que tiene toda esa información probablemente se tenga que desplegar en todas estas nuevas herramientas que nos hacen referencia a sistemas de comunicación a nuevas tecnologías a nuevas herramientas y a nuevas formas de ver la salud con una sociedad que ojalá cada día esté más formada y tenga más conocimiento de uno de los hechos que como seres humanos nos da más miedo que es nuestra propia enfermedad y nuestra propia muerte os dejo en la presentación que me imagino que la colgarán en alguna plataforma la organización de las jornadas una serie de bibliografía en la que he basado y aquí me podéis contactar en todas estas redes sociales para lo que queráis muchísimas gracias y os he dejado el reto planteado para que en vuestro futuro profesional hagáis vuestra tarea en la alfabetización sanitaria gracias bueno muchísimas gracias doctor Ávila terminamos ya la última ponencia con el doctor Joaquín Martínez como os he dicho director general de la clínica La Luz y ha sido también gerente de los grandes hospitales el 12 de octubre en fin vais a ver por último la perspectiva de la gestión desde el punto de vista de la comunicación de un gran hospital tanto público como privado porque él tiene la suerte de haber conocido ambas caras como estáis viendo el mundo de la comunicación y la salud es muy complejo incluye desde aspectos de formación al médico como ha dicho el vicedecano aspectos de los colegios profesionales como se comunican la relación médico-paciente las nuevas tecnologías el marketing la creatividad como vimos ayer la planificación estratégica es un mundo realmente complejo apasionante y donde hay uno de los pocos lugares donde está emergente los campos de trabajo los pocos lugares donde hay que está en crecimiento hoy día adelante profesor muchas gracias se oye a ver si se oye si no no sé si nuestro nuestro amigo es que está no está dentro ahora sí ahora sí perfecto bueno muy buenas tardes a todos en primer lugar dar las gracias al profesor Ubaldo Cuesta la verdad es que es un placer estar aquí con estos compañeros de mesa y con todos vosotros aunque me imagino que estáis deseando marcharos ver el partido que os dejemos tranquilos pero bueno yo voy a empezar hablando de otra cosa aunque evidentemente voy a hablar de comunicación como no puede ser de otra manera puesto que estamos aquí y en principio voy a empezar hablando de un atributo que tienen determinadas personas y determinadas instituciones y que hoy pues está bueno en declive digamos ¿no? verdad que hay poca confianza en las instituciones poca confianza en los políticos incluso hemos perdido la confianza en nuestra propia sociedad no sabemos si mañana vamos a seguir trabajando si mañana voy al aeropuerto si voy a coger el vuelo de Iberia si no lo voy a coger entonces estamos en una situación de cierta desconfianza ¿no? y yo voy a empezar hablando de esto de la confianza ¿y qué es la confianza? pues es esto en definitiva esta es una definición pueden haber otras pero en definitiva no es la más ni menos que una esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona o un objeto va a actuar como tú esperas que actúe ¿no? y esto ¿por qué creo yo que tiene importancia? pues tiene importancia tanto para las personas como para las instituciones porque la confianza que tengamos en determinadas cuestiones quizás sin darnos cuenta pero influyen en nuestras decisiones de cada día cuando uno tiene posibilidad de escoger entre dos objetos que van a cumplir el mismo fin y escoge uno es por algo y es porque de alguna forma le transmite más confianza y esto pasa con los médicos y pasa con las instituciones sanitarias con las enfermeras o con las farmacias es decir pasa en todo el sector sanitario y por extensión yo creo que pasa en la vida en general entonces pero fijaros que es importante generar confianza la confianza no se puede pedir yo a esta señorita si le digo enamórate de mí pues lo tengo claro voy perdido pues esto de la confianza es exactamente igual la confianza se genera no se pide entonces es importante generar la confianza en el tema de las instituciones por supuesto en tu médico pero para eso yo creo que son fundamentales dos cuestiones en primer lugar hacer bien las cosas si no hacer bien las cosas tú puedes vender humo pero antes o después desconfianza y en segundo lugar descomunicarlo lo que no se comunica es que no existe evidentemente existen muchas formas de comunicación comunicación verbal conocimiento de las personas etcétera pero lo que no se comunica pues no existe con lo cual la comunicación es fundamental y esa comunicación nos lleva a una imagen determinada de las personas y de las instituciones que nos transmiten entonces este es el modelo tradicional de transmisión boca a boca un foco emisor un canal y un receptor son los modelos tradicionales no voy a insistir sobre esto vosotros sabéis mucho más que yo esto lo podemos complicar sobre todo en nuestras instituciones en los hospitales y mucho más en los hospitales públicos hay sectores de interés los propios profesionales los sindicatos esto lo veremos un poco después lo veremos un poco más despacio con lo cual pues un hecho se transforma en noticia pues a través de los medios de comunicación a veces el hecho sale por propios intereses del sector y se transforma en una noticia o una información o los propios intereses de la sociedad y a veces según el tipo de medio con una ideología determinada pues la noticia es de una forma o es de otra forma ¿no? y todo esto hasta que llega este tsunami que nos ha llegado ¿no? que yo creo que es una ventaja es una herramienta pero creo que es una vamos de gran de gran ayuda esto ha cambiado yo creo y va a seguir cambiando las relaciones entre instituciones las relaciones entre personas ahora estáis tuiteando muchos de vosotros esto hace tres años no se hacía esto empieza a aparecer en el 95 está cambiando considerablemente considerablemente las formas de relacionarnos instituciones entre instituciones instituciones entre particulares particulares entre particulares etcétera pero a unos niveles por ejemplo el tema de las redes sociales el tema de las redes sociales nada más un icono nos doy la primavera árabe la primavera árabe se convocó a través de las redes sociales fijaros el poder que pueden llegar a tener y por qué porque bueno por supuesto por su capacidad de conectividad y de expresión porque han cambiado las pirámides del poder este es un ejemplo que os acabo de decir hay un aumento del poder de los consumidores porque tienen mucha mayor información porque se comunican entre los usuarios en cascada Julio el doctor mayor ponía el ejemplo de la cascada de los tuits que se produce la generación de corrientes de opinión este es el tema porque una noticia buena o mala sobre una institución no genera corriente de opinión a mí cuando ha salido una noticia aislada de unos hospitales donde yo he estado bueno mañana el problema es cuando esa noticia se va repitiendo cuando una noticia se repite es cuando genera corriente de opinión y ese es el problema que puede tener alguna institución o alguna persona cuando noticias negativas se repiten sobre ella por lo tanto se ha producido un cambio conceptual en la emisión y la distribución de las noticias y esto ha hecho que determinadas organizaciones sobre todo multinacionales hayan tenido miedo a meterse en las redes sociales porque tienen un peligro y es que como se pongan a hablar mal de ti te hunden el negocio pero hay una cuestión que decía el doctor mayor y que yo creo que tiene toda la razón estés o no estés como te den te van a dar con lo cual es mucho mejor estar por lo menos te vas a enterar y tienes capacidad de responder no solamente eso hay técnicas en estos momentos como para tratar de neutralizar ese tipo de cuestiones y de hecho las organizaciones que utilizan mucho las redes sociales tienen una persona o un gabinete de personas dispuestos a neutralizar y a dar noticias o bien neutras o bien positivas que traten de neutralizar las noticias negativas que se producen os digo esto porque fijaros que en cualquier hospital se excede por cualquier desgracia con una noticia negativa que empieza a repetirse y repetirse y repetirse y repetirse y esto algunos ejemplos tenemos bien fijaros que esto ha cambiado en estos momentos el foco emisor eran los anteriores más cualquiera de nosotros el canal son los anteriores más las nuevas tecnologías y los ciudadanos también han cambiado los ciudadanos tienen más capacidad de información más capacidad de crítica y más capacidad de conocimiento con lo cual todo el sistema de comunicación pues ha cambiado y esto hace que nos cambie las reglas del juego que nos cambie las reglas del juego yo creo que en toda la sociedad pero por supuesto en el sector sanitario y hacen que cambien las reglas del juego por ejemplo la relación médico-paciente o las relaciones entre las instituciones y la sociedad la relación médico-paciente yo creo que ya se ha hablado lo suficiente anteriormente aquí por las personas que me han antecedido pero evidentemente el médico debe tratar de ganarse la confianza del paciente debe procurar seguridad al paciente rigor profesionalidad no voy a extenderme en esto que ya se ha dicho anteriormente y para esto son necesarias una serie de condiciones que no siempre se dan es decir aquí os he puesto una habitación es una habitación de nuestra clínica como veis confortable con flores no sé qué esto no tiene que ver nada con un servicio de urgencias donde se vean 700 urgencias al día por ejemplo 12 de octubre con lo cual es cierto que la comunicación es variada yo estoy comunicando ahora no solamente de palabra tengo un lenguaje corporal que os gustará o no os gustará pero es el que tengo y estoy comunicando y eso hace que os despierte confianza os genere confianza o no os genere confianza al igual que lo que estoy diciendo esto en un servicio de urgencias pues a veces es difícil cuando tienes a alguien quejándose al lado otra persona gritando porque le duele la pierna tú tratando de hacer una historia a un paciente que apenas te oye etcétera pero si es cierto que hay una serie de cuestiones que el médico debe tratar de manejar para mí de todas estas por supuesto la educación el respeto mutuo son cuestiones que se suponen pero hay una que es fundamental que es esto saber escuchar muchas veces el médico diagnostica sin escuchar esto es un grave error no es buen médico saber escuchar es fundamental en nuestra profesión esto es lo que ya se ha dicho anteriormente la figura paternalista del médico que está cambiando y yo diría que ya ha cambiado ¿cómo es ahora la comunicación médico-paciente? y cada vez más ¿no? pues evidentemente es una relación mucho más horizontalizada el nivel socioeconómico del paciente y cultural es mucho mayor las decisiones cada vez son más compartidas es decir hasta hace relativamente poco tiempo eran los médicos los que tomaban las decisiones por los pacientes muchas veces sin explicar ¿cuántas histerectomías con asnestomías bilaterales se habrán hecho sin consultar a la mujer si querían que se le quitarse los ovarios? por si acaso tenía un cáncer de ovarios más adelante esto hasta hacer bueno hace ya algunos años pero bueno los médicos decidiamos ahora las decisiones son mucho más compartidas sin ninguna duda el médico tiene que ganarse la confianza no se le da por supuesta necesidad de adaptación del médico y exigencia por parte del paciente los médicos estamos haciendo esfuerzos por adaptarnos a esto por ejemplo ¿os puedo decir lo que cuesta introducir la historia clínica electrónica en un hospital? cuesta muchísimo a mi año y medio en el 12 de octubre es cierto que son mil médicos pero bueno y por supuesto si es cierto que en ocasiones el paciente se intoxica con la información médica que lee ¿por qué? por esto que se decía anteriormente no siempre se interpreta adecuadamente una información técnica que se puede obtener en internet porque en ocasiones nos hacen falta conocimientos previos y por eso lo del paciente que decía anteriormente el doctor Avila fijaros supongo que no sabéis lo que es el síndrome de Escogre ni os hace falta saberlo pero fijaros 22.000 resultados en 0,11 segundos ¿lo tenéis al alcance de la mano? cualquier paciente tiene al alcance de la mano pero es que las relaciones médico-pacientes se van a modificar se van a modificar también ¿no? es decir hoy por ejemplo no es necesario mira esto fue pionero el hospital clínico de Madrid desde las consultas de primaria hacer diagnósticos los oftalmólogos enviando fotografías por vía digital o hoy muchos por ejemplo un paciente en Aranjuez que se le haga un TAC no necesita ir el paciente a un hospital que exista en neuroradiología este es un tumor cerebral pues bueno se diagnostica vía red en cualquier sitio es decir están cambiando mucho las relaciones pero no significa que las nuevas tecnologías vayan a sustituir a esta relación médico-paciente si la van a modificar pero es que además el paciente puede interactuar por ejemplo aquí en Madrid pueden ver su lugar en lista de espera pueden protestar a través de la página web etcétera pueden pedir cita determinados en determinadas por ejemplo esta es nuestra clínica se puede pedir cita directamente a través de las páginas web se pueden preguntar a través de a determinados médicos se pueden preguntar dudas sobre enfermedades etcétera y bueno la relación entre las instituciones y la sociedad con las nuevas tecnologías voy a pasar esto porque yo creo que tenéis más ganas de ver el fútbol que de escucharme a mí y como se os ha invitado en ocasiones por lo menos esta tarde y desde que yo llevo aquí a que podáis desarrollar vuestra vida profesional en el sector sanitario me parece importante que conozcáis cuáles son los agentes que hay en el sector sanitario y que pueden conducir a producir noticias y si trabajáis en el sector sanitario tendréis que modularlas matizarlas contrarrestarlas o difundir noticias y fijaros la cantidad de agentes que hay primero los políticos sabéis los que viváis en Madrid habéis visto que la sanidad es objeto de la política bueno han sido las últimas campañas es objeto de la política y no os digo ahora ¿no? lo que está pasando todos los domingos etcétera los profesionales los sindicatos los propios trabajadores los proveedores los enfermos las asociaciones los ciudadanos los directivos y la administración en general ¿no? fijaros si hay agentes que pueden producir noticias y que pueden amplificarlas a través de los medios que estamos hablando hoy ¿no? los políticos bueno los políticos habitualmente lo utilizan como medios de acercarse a la sociedad y evidentemente como medios de ganar votos aquí sobre todo en los hospitales públicos hay un problema y es que cuando existen elecciones o no existen elecciones lo que hay que temer es al que esté en la oposición y lo mismo da ¿eh? esto es exactamente igual ¿eh? los profesionales los profesionales habitualmente la utilizan más como elemento de difusión de determinados avances determinadas cuestiones que han innovado y etcétera ¿no? y evidentemente su participación en los medios les procura cierta fama o cierto renombre eso es así los trabajadores como elemento de reivindicación del trabajo como denuncia de muchos aspectos laborales aquí veis pues una marcha me parece que es la del domingo pasado no sé y veis que esta es de Facebook ¿eh? la capacidad de propagación que tiene esta es una página hospital 12 de octubre lucha que a mí me la inundan todos los días es una cosa bueno los sindicatos esto es de hace relativamente también poco tiempo en Puerta de Hierro como comunicación de malas condiciones de trabajo utilización de los medios como expresión de denuncias laborales como elementos de presión para conseguir sus propios fines para tratar de ganar sus elecciones sindicales los proveedores son más pacíficos en este sentido este es un caso que a mí me ha tocado de cerca me toca ahora de cerca la familia Enrique Morente espera que se sepa la verdad de su muerte alguien ha dicho no recuerdo quién de mis antecesores que me parece que era el doctor Ávila no recuerdo que una mala información una falta adecuada de información o de entendimiento entre un médico y un paciente puede producir efectos adversos importantes Las asociaciones las utilizan mucho como elemento de presión para favorecer a sus asociados esta es la asociación de fibromialgia una de ellas porque hay un montón en Madrid Los ciudadanos evidentemente como expresión de reivindicaciones también antes la utilizaban mucho para pedir centros de salud maternidades hospitales esto en los últimos tres años ha decaído como estamos los directivos pues para comunicar cosas también evidentemente bueno y todo esto es lo que a través de los múltiples medios da una de estas imágenes de nuestras instituciones cualquiera de ellas dependiendo si hacemos bien las cosas y como comuniquemos entonces eso mayor o menor confianza es lo que produce más o menos atracción y si hablamos de la privada puesto que también existe sanidad privada más o menos atracción de pacientes hay otros negocios que se están montando alrededor de las nuevas tecnologías por ejemplo este Global Met esta es una empresa que no tiene nada de asistencia es un intermediario lo único que hace es vender productos que nos compra otros a través de la página web o exactamente igual que esta fijaros nuevos negocios o esta que es similar las nuevas herramientas ya se ha hablado aquí lo suficiente y no voy a insistir páginas web tabletas redes sociales pero en definitiva lo que si quiero decir para ir acabando es que las nuevas herramientas suponen sin duda ninguna un elemento muy potente de comunicación entre instituciones y ciudadanos y entre ciudadanos e instituciones eso no significa como se ha dicho también que los medios tradicionales televisión radio no sé qué no sé cuántos vayan a desaparecer si es cierto que se están produciendo una cantidad de eres en determinados medios escritos que es importante pero también es cierto que se están desarrollando otro tipo de cuestiones y el futuro pues hombre se ha hablado ya del futuro pero para mí lo importante es que la comunicación es mucho más bidireccional va a estar en continua evolución y por supuesto los organismos instituciones que queramos seguir en activo en la sociedad debemos tener una vocación de interactividad total y permanente ser transparentes y honestos rapidez a la hora de responder veracidad en los mensajes y desde luego nos tenemos que estar adaptando continuamente a las nuevas tecnologías y esto es lo que les quería comentar y aquí me tienen en esta dirección electrónica para lo que quieran muchas gracias bueno muy bien pues muchísimas gracias a todos los los ponentes a vosotros hemos conseguido hemos conseguido incluso adelantar incluso adelantar tenemos 10 minutos para si alguien quiere hacer una última pregunta rápida antes del partido recordaros por cierto que mañana seguimos en la sala naranja sala naranja del edificio viejo ¿alguien que tiene alguna pregunta? aprovechamos estos últimos 5 minutos ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿sí? Julio muy mediático Julio tú en la realidad ¿cuántos tweets en el tipo físico te da para responder durante un día ¿se escucha así? a lo mejor si vuelves a hacer la pregunta para que te oigan la gente del streaming del máster de comunicación y salud vale me comentabas que bueno en tu tweet o incluso en facebook donde seguramente recibes cantidad una cantidad considerable de tweets o de mensajes ¿te da capacidad para responder todos ellos? ¿cómo haces para en tal caso atender a toda esa información que demandan? tengo que descubrirme soy totalmente aleatorio si en el momento que tengo que estoy disponible veo twitter y aparece algo que me interesa lo retuiteo o contesto pero es totalmente aleatorio depende del resto de mis actividades no tengo una sistemática aunque pueda parecer de otra manera que lo hago todo muy premeditadamente es absolutamente dependiente del momento que tengo disponible para poder responder en tu caso no tienes subcontratados a gente que esté respondiendo por ti me imagino no tengo subcontratado a nadie no he comprado nunca ningún seguidor hay gente que lo hace sabéis que hay gente que tiene seguidores comprados yo empecé en esto empecé en twitter porque bueno durante la residencia roté en estados unidos roté en boston allí tuve un mentor que luego se fue a la universidad de chicago hemos mantenido relaciones con ellos y para poder comunicarme con ellos prácticamente en tiempo real pues twitter me empezó a ser muy útil a partir de eso yo que tengo un poco de déficit de atención bueno durante mi infancia los primeros tres años no me lo diagnosticaron pero lo tenía para mí mantener la atención en algo mucho tiempo es muy difícil si no estoy haciendo otra cosa salvo tarías muy específicas o sea me pongo a operar puedo estar absolutamente concentrado pero si no tengo que estar tuiteando pero para el resto pasar de eso ha tuiteado operaciones y ha sido la primera operación que se ha tuiteado bueno de hecho si con diario médico la primera operación que se tuiteó en Europa la hicimos en el hospital clínico pero lo que hago es que muchas veces me permite mantener la atención en lo que estoy haciendo si a la vez hago eso estupendo es que yo te lo comento porque gran cantidad de profesionales tenemos la complejidad de poder dividir nuestro tiempo entre hacer nuestras labores y además responder todas las redes sociales y en todos los medios donde podemos estar habilitados entonces me imagino que a la gran mayoría de la gente le pasa algo así disponibilidad de tiempo físico es decir quitarle horas al sueño a los tiempos de ocio o ya se está convirtiendo en un ocio prácticamente es parte del yo creo que es el nuevo ocio el vamos a ver a los seres humanos nos encanta comunicarnos con otros seres humanos nos produce gran placer es lo que más placer nos produce siempre decimos es que nadie me comprende nadie me escucha aquí te puede escuchar mucha gente y eso produce enorme placer y engancha y además inhibe la barrera la inhibición por contacto quita la inhibición por contacto lo que yo no me atrevería a decirte a la cara porque es muy difícil sujetarle a alguien la mirada y decirle lo que piensas realmente eso de la honestidad la tiene muy poca gente la honestidad esa de te voy a decir lo que pienso nunca decimos lo que pensamos en twitter o en las redes sociales te permite decirlo esperas la reacción y si es lo ya corriges eso eso es muy placentero termina siendo placentero para mucha gente y termina produciendo gran adicción además va directamente a la amígdala no pasa por otras zonas del cerebro y eso hace que la gente juegue con eso no solamente se comunique sino que juegue a comunicarse la búsqueda de vínculos decía el otro día el delegado del gobierno la búsqueda de vínculos que es esto recordáis es una de las principales motivaciones de conducta como bien decía el delegado del gobierno provoca esta segregación de oxitocina y otras sustancias propias del sistema límbico de la amígdala el núcleo ceruleus etcétera entre auxiliares y enfermeras 3.500 3.500 imaginais la comunicación interna que tiene que ser con profesionales además tan especiales lo digo para bien tan especiales como es la clase sanitaria no sé si hay alguna otra pregunta para nuestro vicedecano que está poniendo en marcha estos programas tan complicados del ECOE que recuerdan a los steps que se hacen en Estados Unidos para que te den el título tienes que pasar un examen de esos donde te graban y ven las comunicaciones en comunicación si las haces bien o mal y hay médicos que suspenden esa parte del MIR y no pueden hacer la especialidad porque suspenden les graban bueno algo parecido a lo que nos ha contado el vicedecano no sé si hay alguna otra pregunta o si estamos ya cansados con ganas de haber partido como decíamos sí la última la última y cerramos ya yo voy a cerrar la red de tu última pregunta dando las gracias a todos estos magníficos profesionales de verdad lo han hecho con cariño a la Complutense y con cariño a vosotros porque lo habéis visto son realmente el número uno en este campo y que hayan venido aquí esto prescindiendo de sus ocupaciones y dedicándonos este tiempo tanto tiempo que han estado con nosotros de verdad yo ya sé que vosotros lo sabéis yo lo sé quizá un poco mejor porque como soy más viejo pues sé las ocupaciones que tienen y lo difícil que es para todos ellos dedicarnos este tiempo así que muchísimas gracias a todos de verdad y con el corazón la última pregunta por ahí esta es una pregunta un poco general que preferirían ustedes al frente de comunicación un médico que se hubiera especializado en comunicación o un comunicador que se hubiera especializado en salud yo te puedo se oye te puedo decir lo que lo que he tenido y lo que tengo por ejemplo en el 12 de octubre tenía dos licenciadas en periodismo y ahora en estos momentos en la clínica La Luz contraté a un periodista que había trabajado en Europa Press y posteriormente en público público sabéis que cerró y la verdad que tengo un periodista magnífico magnífico o sea que yo periodista y soy médico en mi opinión es indiferente la profesión de origen si es un buen profesional o sea es decir si está bien formado suponiendo que sea un periodista si está bien formado y tiene conocimientos suficientes de lo que es la medicina los conocimientos suficientes como para poder transmitirlo adecuadamente creo que es indiferente y un médico que esté bien formado en técnica de comunicación puede ser igual de bueno como muchas veces dicen es que para hacer tal cosa un farmacéutico no vale y tiene que ser médico yo no creo que eso sea así en sentido estricto salvo cosas muy especiales o sea yo creo que un buen profesional que sea serio que sea honesto que lo haga bien y que esté muy bien formado en lo que hace lo puede hacer también tanto de un origen como otro de hecho algunas veces con Ubaldo lo hemos comentado que nosotros creemos que parte de los periodistas se tienen que integrar allí y algunos de nosotros nos tenemos que venir aquí es mi visión tampoco tengo la experiencia que pueda tener el doctor Martínez yo te cuento lo que hacemos nosotros en la unidad de innovación tenemos una periodista la unidad de innovación es diferente al hospital el hospital tiene comunicación formal es la consejería y hay una periodista experta en sanidad que es la que comunica externamente toda la información del centro en la unidad de innovación tenemos una periodista que tiene que trabajar con nosotros en ese procesamiento de la información para llevarlo fuera entonces básicamente te diría para comunicación externa una persona experta en comunicación o sea profesional profesional de la comunicación con experiencia en sanidad para comunicación interna un profesional de la sanidad con experiencia o con formación en comunicación yo en la sociedad en la que represento a la sociedad científica Somanfic tenemos contratado un periodista para comunicación externa de la sociedad y yo creo que probablemente en la mesa estemos una representación sesgada de médicos que tenemos cierto interés en la comunicación pero yo creo que desgraciadamente no es lo normal dentro de nuestra profesión aunque cada vez haya más médicos interesados en comunicar y yo creo que los profesionales sanitarios probablemente seamos buenos comunicando con el paciente y desarrollando habilidades de comunicación con el paciente a lo mejor a algunos nos guste más comunicar con la sociedad pero no sé si ese es nuestro papel o lo que se nos debe exigir como profesionales a la hora de comunicar creo que debemos de ser buenos comunicadores con el paciente quien quiera buen comunicador social pero probablemente yo también optaría por un periodista formado en salud más que por un sanitario con habilidades de comunicación mi contestación iba en el sentido de centros hospitalarios pero bueno os tengo que decir porque si me ve mi compañera me va a dar hay comunicación externa por ejemplo comunicación en televisión o comunicación en prensa o tal que yo creo que muchos médicos hacen y hacen bien mi compañera digo es ginecóloga tiene tres programas de televisión no aquí en España y publica tres o cuatro columnas a la semana y es ginecóloga y es una de las personas más vistas en la televisión y ha corregido por si le está viendo en streaming no vaya a ser que le eche la bronca solo un pequeño matiz se está hablando de periodistas es verdad que muchas veces son periodistas pero también puede ser un graduado en comunicación los que habéis sido alumnos míos sabéis que yo insisto mucho en que el grado debería ser grado en comunicación se puede ser se puede ser periodista o en comunicación audiovisual o en comunicación social o en publicidad habéis visto que ha habido meses es decir es un poco el concepto genéico de graduado licenciado en comunicación nada más muy bien señores pues muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 gracias